Música Nos llevamos varios partidos ya a estas alturas de la temporada Realmente acabamos de empezar este último partido con el Serdañola La primera parte no fue mala, en la segunda nos venimos un poco abajo realmente Que es un poco la tónica de lo que está pasando en estos últimos partidos Esperando realmente poco a poco coger nuestra forma, coger nuestro estilo de juego Que las niñas crezcan en patín, que empiecen a sumar cada día Y buscando de esta manera que el objetivo empiece a ser realmente competitivo Yo creo que este fin de semana tenemos doble desplazamiento Al Corcón y Las Rozas Yo creo que espero que realmente empiece a A ver su pasito más adelante en la progresión de todas las jugadoras Con mucha calma es la idea, muchísimo trabajo La verdad es que por trabajo no es Las jugadoras están trabajando mucho, están realmente unidas Y buscando esa ansiada primera victoria Que tenemos todos los primeros tres puntos Que realmente creo que empiezan ya a merecerse este grupo de jugadoras El último partido en casa fue un partido complicado Contra un equipo duro como el de Angiola Y hemos tenido la mala suerte de empezar toda la primera parte de la liga Contra equipos de arriba Mallleu en casa y dos desplazamientos Una a Cataluña y el que nos queda este fin de semana en Madrid Que también tenemos que pelear y es nuestro objetivo de este año Intentar hacer grupo, ser competitivas en esta categoría Puesto que es un equipo muy nuevo, una plantilla muy nueva Y sumar algún puntito donde podamos